Buenos días, ya preparando una sopita de tortilla ya con ganas de comer algo sin carne pero puse a cocer pollo y le voy a agregar el pollo para que tenga nutrientes entonces para no agregarle consomé artificial, aquí estoy dorando los totopos miren, los corta así en tiritas y ya fritos miren, ya tengo aquí unos pocos ya fritos para que vean como los frío ahí se me apagó le bajé para que me vieran que estoy ya friéndolos los totopos para no entretenerlos mucho y se me apagó la estufa, pero miren aquí estoy friéndolos entonces aquí en este vaso de la licuadora voy a agregar, aquí tengo puré del que yo preparo este es puré que yo hago con puro ajo, le pongo tantito ajo y cebolla y nada de sal, así nada más está ni orégano, sal, cebolla, tiene puro ajo, cebolla y tomate entonces aquí lo voy a agregar, miren, lo dejo bien espesito para no estar congelando agua como una pasta casi es de tomate, entonces aquí le voy a agregar tantito caldo del pollo para licuarlo aquí tengo el caldo, miren, aquí le voy a licuar un chile de estos miren, es un chile, miren está grande pero se lo voy a echar porque quiero que salga enchilosito un chile adobado, estos chipotle, es un chile chipotle y quiero que me quede un poquito picocito si ustedes lo quieren, si tienen niños pues no le agreguen chile, agréenselo solo en el plato yo asegura como esté este chile, voy a agregarle uno en el plato, voy a licuarlo para agregarlo al caldo ahorita les muestro entonces ya dore los totopos, miren, aquí están las tiritas doradas de tortilla y aquí voy a agregar el licuado ya lo, ya lo licuemos aquí está el licuado así para sacarle todo lo que queda ustedes lo pueden agregar de tomate licuar tomate, cebolla y ajo y agregarlo así y este, yo cocí cocí pollo, miren, para no agregarle consomé miren, aquí está el pollo, este lo voy a guardar para una ensaladita y así ya tiene ajo, cebolla, cilantro ya está saborizado este caldo ya tiene sal también para que ya tenga el sabor de la sal porque sin sal no tiene sabor los alimentos voy a probarlo nada más, a ver cómo está de enchilosito miren qué bonito el caldito está delicioso todavía puedo agregarle al platillo un chilito ahí para que se vea mejor le voy a agregar queso de rancho, miren le voy a agregar aguacate y le voy a agregar crema también aquí voy a ir sirviendo el plato para que para irlo, para presentárselo mientras se hierve el caldito con todo miren, así le va a poner los totopos miren, le ponen así los totopos el aguacate así que le quede bien rico le voy a agregar el otro pedacito porque está chiquito el aguacate pero está muy sabroso, muy cremosito miren ya es muy buen alimento esto sin sin comerme la carne la carne la voy a dejar para después para hacer una ensalada ahorita tengo ganas de tomar así un caldito este un caldito sin carne entonces aquí le voy a agregar también queso miren yo me lo voy a comer este platito le voy a lo voy a acomodar así el queso miren para que ustedes lo vean y le voy a poner un chilito más porque no está enchiloso si lo quieren picar pueden picarlo estos están saliendo grandes estos chiles chipotles pero miren así se lo pueden poner y ya lo muerde uno con una con una con un bocadito de de todo le voy a agregar tantita crema y aquí ya está ya está por hervir miren ya está hirviendo vamos a esperar tantito vamos a esperar tantito nada más para que para que hierva bien y suelte bien su sabor ya lo voy a apagar entonces así miren lo voy a agregar para que no se me hagan aguados con mucho caldito miren para que porque es una sopa de tortilla o sopa azteca miren qué rico voy a agarrar esta cucharita que ya la tengo con queso y con aguacate miren qué delicioso ay se me cae miren qué rico este queso está muy cremosito porque las vacas ahorita están dando la leche muy gruesa en tiempo de frío como ya están los becerritos grandes ya dan poca leche pero muy grasosita entonces el queso está saliendo grasosito miren qué delicia de sopa esta es la sopa azteca muy deliciosa prepárenla este les va a gustar mucho porque tiene puras cosas buenas no tiene productos químicos y sobre todo el sabor es muy rico miren aquí lo voy a probar a ver si no me quemo y ya saben este compartan mis videos denle like a mi página suscríbanse en mi canal de youtube y también vean todos los anuncios para que me puedan ayudar y compartan mis videos este y ahorita siguen las páginas las la otra toma que es donde ya está fija para que vean el platillo mmm mmm es una delicia tiene todos los ingredientes que le dije no me gusta con batamote o epazote mejor dicho y así la hago yo es mi versión de la sopa de tortilla que me parece deliciosa muchas gracias amigos y muchas bendiciones es todo por el día de hoy y nos vemos en la próxima en el próximo video espero que les haya gustado y la elaboren y nos vemos hasta el próximo video adiós amigos y muchas bendiciones que la pasen bien y ojalá que la preparen porque ya hemos comido muchas cosas que son con carne muchas gracias y adiós ahorita falta un pedacito miren amigos que deliciosa este es el caldo para la sopa de tortilla aquí está el pollo que cocí miren para no agregarle productos químicos con esto voy a hacer una ensaladita próximamente este y aquí está la sopa ya servida miren que deliciosa con su chile chipotle queso de rancho tortillas fritas acá tengo más miren aquí están los totopos que hice es solo cortar las tortillas y freírlas y con queso de rancho miren muy deliciosa esta comida se las recomiendo ya saben amigos búsquenme en mi página cocina tutuli y ahí se las voy a ahí van a aprender la receta este todas las instrucciones ahí están las cantidades también se las escribo en una receta para que ustedes las vean y la puedan elaborar en casa porque ya ve que pasa el vídeo rápido y a veces no alcanzan a apuntar los ingredientes yo se los voy a apuntar en la receta y ahí van a darse cuenta de todo lo que contienen miren pura cosa rica no tiene productos químicos es caldo de pollo natural queso de rancho miren ahí está para hacer otro platillo y aquí están los totopos fritos en casa aquí los freí miren ahí están donde los freí las tortillas y aquí está todavía humeando el caldo aquí voy a mostrarles donde como cocí el pollo miren ahí está el pollo cocido con cilantro ajo cebolla todo listo para que para que ustedes preparen su sus comiditas yo también les puedo mostrar estas comidas sencillitas muchas gracias amigos muchas bendiciones adiós amigos compartan mi vídeo y suscríbanse a mi canal de youtube y en mi página cocina tutuli también de facebook adiós y muchas bendiciones adiós te la as